A pocos metros del Parque Natural Ancetilla, en la carretera CA4 que conduce la ciudad de Tela, se encuentra ubicado el primer acuario marino del país, que cuenta con una amplia exhibición de los arrecifes de Honduras. Nos aventuramos a conocer las maravillas del mar con las que cuenta este espacio que busca hacer conciencia sobre el cuidado de la vida marina. El acuario ofrece a sus visitantes una estadía única donde se puede observar corales propios de las bellas playas de Tela. Acá en el acuario marino, Tela Marín, en realidad es una representación de todo lo que tenemos en el arrecife de Tela, es súper importante que toda la población conozca que aquí pueden venir a conocer especies emblemáticas de este arrecife que está considerado como uno de los más saludables de Mesoamérica, y eso es algo que muy pocas personas conocen. Entonces la dinámica del acuario es que usted puede venir a visitarlo sin ningún costo, es completamente gratuito y van a recibir una pequeña charla donde vamos a aprender la importancia de estos ecosistemas. Este espacio apto para toda la familia cuenta con más de 25 especies de peces y 20 tipos de coral, sumado a un restaurante y una tienda representativa del ecosistema marino, además uno de sus grandes atractivos es el esqueleto de la gran ballena Berta. Tenemos aproximadamente más de 20 especies de coral, más de 25 especies de peces y que actualmente todavía seguimos en el proceso de colecta para poder mostrar un poco más de las especies que tenemos aquí en el arrecife de Tela. El ecosistema marino, el problema que presenta mayormente es que como seres humanos no lo vemos, no lo vemos constantemente, por ejemplo, sabemos que los bosques existen porque diariamente los vemos, si algo pasa en un bosque es lo primero que sale en las noticias, pero cuando algo pase en el océano difícilmente lo podemos ver, ¿por qué? Porque no todos tenemos la oportunidad, por ejemplo, de aprender a bucear o de hacer un tipo de snorkel y si usted no hace ninguna de estas actividades jamás va a conocer todas las especies que tenemos ahí. Entonces la idea del acuario es traer un poquito del arrecife para que todas las personas tengan la oportunidad de poderlo conocer, de poder saber la importancia de estos organismos y que podamos encariñarnos un poquito más con ellos para poder protegerlos. El acuario de Tela que exhibe decenas de organismos endémicos de los arrecifes de Honduras y que forman parte de la gran barrera de coral mesoamericana, busca concientizar y educar a la población, tanto adultos como niños, sobre la importancia del ecosistema marino. El acuario de Tela es el lugar ideal para poder disfrutar durante este verano, pues su entrada es completamente gratis y en su interior hay una gran diversidad de la vida marítima. Con imágenes de Rafael Molina, Natalie Fletes, Fuerza Informativa Azteca.